El 22 al 27 de agosto se llevará a cabo la cuarta edición del Encuentro Teatral, bajo el nombre Agosto Mes del Teatro, en la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Este Encuentro Teatral reúne importantes propuestas de compañías locales, que desarrollarán tres funciones diarias, la mayoría en el foro Margarita Maza y sin ningún costo. Este año tenemos 18 obras de teatro con 17 directores y el sábado tenemos la obra de teatro ganadora de la muestra estatal de teatro, que es con el maestro Saúl López Velarde, y es una obra muy significativa, un monólogo muy bonito. Y volvemos a tener teatro de cámara negra, que es muy bonito, hecho por niños, y hay clasificación A, B y C, incluso tenemos una función para únicamente adultos. Participan 14 compañías invitadas, 82 artistas en escena, por cuarto año consecutivo, agosto mes del teatro. Consolida una oferta diversa en la que el público asistente podrá disfrutar de montajes de teatro negro, teatro camishabi, drama, farsa, monólogos, comedia, cuentacuentos, con temas tan variados como la ecología, el amor, el olvido, la soledad, destacando especialmente en este año la lectura dramatizada de textos de William Shakespeare y Miguel Cervantes de Saavedra, al conmemorarse los 400 años de su fallecimiento. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.